¿Cómo están? Estamos ya hoy en nuestro tercer día. Estamos hoy en nuestro live en donde estoy hablando o vengo hablando acerca de ser estratega y de mejorar tu planificación. Y les he explicado en los otros lives acerca de que no necesariamente el que hace estrategia no necesariamente actúa como un estratega. Y les he explicado por qué. Así que si usted está por primera vez acá, pues yo le invito para que vea los otros lives y se va a dar cuenta de las razones por las cuales es tan importante ser estratega. Pero para entrar en contexto, si usted me está viendo por primera vez, si es mi primer live el que usted está viendo, pues les quiero explicar por qué debemos ser estrategas. Y aquí tengo cinco razones que les expliqué en el primer live, pero que se los vuelvo a traer nuevamente. Y es el primero porque si usted quiere aumentar el porcentaje de sus resultados, si usted cree que puede más, que puede hacer más, entonces ser estratega le va a ayudar para eso. Si usted también quiere lograr mucho más con pocos recursos, es decir, si usted no tiene tanto dinero, ser estratega o actuar como estratega le va a ayudar usted a lograr eso que usted quiere. La tercera es también si usted quiere optimizar muy bien tanto su conocimiento como también sus recursos. Si usted sabe qué es lo que posee como recurso y cuando estoy hablando de recursos, estoy hablando de su conocimiento, su experiencia, sus talentos, sus estudios, su tiempo. Si usted quiere potenciar esos recursos y optimizarlos, usarlos de mejor manera, ser estratega le va a ayudar. Y también si usted quiere y entiende y es consciente que requiere ayuda o apoyo, ser estratega le va a ayudar. Así que fíjense que nuevamente ser estratega es una posición que yo asumo frente a la vida en general, pero en este caso yo estoy hablando frente a los negocios. Es una posición que usted asume. En muchos de los casos somos estrategas en muchos de los casos. Pero lo que yo quiero con este programa, ya que no lo hay en el mercado, nadie está hablando acerca de la importancia de ser estratega. Lo que yo quiero con este programa es diferenciarme un poco, pero también darle a usted los elementos que para una marca digital como la mía, que es una marca pequeña, que es una marca que ha sido local, que es una marca que quiere crecer, pero que es una marca muy local, que no tiene todos los recursos del mundo. Pues lo que hago es potenciar mis recursos, potenciar lo que yo sé, potenciar lo que yo tengo. No me pongo a ver lo que me hace falta o lo que en este momento no poseo. O qué bueno, si yo tuviera tanto dinero, yo haría tal cosa. No. Asumo una posición como estratega y le doy mucho valor a mis recursos. Y eso es lo que he estado hablando en los otros live. Así que si usted viene por primera vez, le recomiendo que aquí mismo en el grupo usted puede ver los otros dos live que nosotros hicimos. O si no, usted vaya a toda la hashtag estratega y ahí va a encontrar mis otros dos live. Y le va de verdad a servir muchísimo. Así que fíjense las razones claras y precisas de por qué debemos actuar como estrategas o ser estrategas. Hoy voy a hablar entonces de dos herramientas maravillosas, asombrosas, que todos las tenemos. Todas, todas, todas y también obviamente los caballeros. Pues aquí les estoy hablando a un grupo de mujeres, pero todas tenemos esas herramientas. Son dos maravillosas, espectaculares. Y cada vez que entro a escuchar clases mucho más específicas, por ejemplo, como mi certificación de coaching. O por ejemplo, como una certificación que estoy haciendo para aprender a negociar con el método Harvard. Cada vez que escucho a los conferencistas o a los instructores hablando de estas dos herramientas o recursos que tenemos todos, pues me doy cuenta que tiene un valor que no le damos. Y que por eso a veces es mucho más fácil entrar a la zona de confort, como dice mucha gente, y decirnos que a mí me falta esto, es que a mí me falta el dinero, es que a mí me falta el conocimiento, es que a mí me falta la tecnología, es que a mí me falta, me falta, me falta. Pero no nos damos cuenta o no somos conscientes de las dos herramientas maravillosas que tenemos en todos los aspectos de nuestra vida para aplicar en todas las áreas y para que todas las áreas de nuestra vida, pues sean mejor, estén mejor, florezcan. Entonces yo voy a hablar de esas dos herramientas precisamente para que usted como estratega, si es su interés, las use, las aplique y sus resultados aumenten. Si usted es una persona que ha sido acostumbrada a lograr el 50% de resultados o el 60% y quiere más, entonces ser estratega es una muy buena opción. Ser estratega de manera consciente. Eso es lo que yo estoy queriendo con este programa. Pero fíjense estas dos herramientas sencillas, asombrosas, simples. Uno, preguntar, preguntar, preguntar. Y preguntar sirve para todo, pero en especial para un empresario. Las empresas grandes lo entienden, lo saben y lo adicionan a todo su desarrollo de negocios o a todo su proceso o a todos sus proyectos. Preguntan, le preguntan al cliente, a los empleados, a los accionistas, le preguntan a la gente en general. Preguntan, preguntan y preguntan porque ellos saben que en preguntar las respuestas vienen y nada mejor que hacer algo o que crear algo a partir de lo que la gente contesta. Nada mejor o más fácil para mejorar a partir de lo que la gente contesta. Por eso, preguntar es una de las herramientas que usa el estratega. Entonces, si usted es de los que dice, sí, yo tengo miles de estrategias o de los que piensa que usted es muy creativo porque tiene muchas estrategias, pero no pregunta, entonces no está cumpliendo todo el proceso y tal vez muchas de esas estrategias no le funcionen. O se cansa de tener tantas estrategias. O las estrategias, como les digo, las corta y cada día tiene una idea diferente. Así que preguntar es una de las herramientas básicas de la estratega. Preguntar a todo el mundo. Como les dije, las empresas grandes lo hacen maravillosamente bien. Así que no hay excusa para que usted me diga, no, pero es que preguntar es costoso, pero es que yo no sé preguntar, pero es que preguntar tal vez no es para mí. No, preguntar es para todos y es nuestra herramienta y usted la debe usar. ¿Sí la quiere usar? Si no la usa, lo único es que usted está dejando, seguirá arando la tierra como el campesino que hará la tierra como hacían antes con la mano y no usa la tecnificación, no usa las nuevas herramientas que hay para hacer el trabajo más fácil, porque hemos hablado que el trabajo de campesino y de la siembra es muy complejo y muy pesado. Pero, pues fíjense que es lo mismo para usted. Si usted es un pequeño empresario, tiene como John Home Business, o usted representa una marca de estas que ya conocemos en el Network Marketing, o participa o pertenece a esa nueva modalidad de negocio que se está dando en el Internet donde todo el mundo vende a través de Facebook, a esa economía que es una micro macroeconomía que se está generando a través de las redes sociales, o si usted es un coach o un conferencista o un doctor o un abogado, o usted tiene una práctica contable o usted hace cualquier otro servicio, preguntar es una herramienta suya, propia, única y no le cuesta. Solamente debe ser consciente de que debe aprender a preguntar para lograr objetivos. Eso es lo que hace la estratega. O sea, pregunta para lograr los objetivos. Y esa es mi mayor recomendación en este caso. Entonces, use la estrategia de preguntar. Yo me estoy certificando como coach y he aprendido, estoy aprendiendo en el proceso de aprender a preguntar. Ya venía preguntando porque yo soy consultora y ya sé y tengo claro el valor de las preguntas, pero no tan claras o no las tenía tan estructuradas como las estoy teniendo ahora con el modelo GROW que me están enseñando en la certificación de Business Coach. Así que preguntar que tiene una técnica, que tiene tipos de preguntas que te van a ayudar, que además de eso se vuelve como algo, como un hábito, un hábito de preguntar. Entonces, es una herramienta maravillosa para ustedes que les va a ayudar a incrementar sus resultados en todas sus áreas. Si usted tiene un salón de belleza y quiere mejorar, mejorar la calidad o el servicio, pregúntelo a sus clientes. Sencillo. Si usted es un coach y quiere mejorar la calidad de su servicio o mejorar o preguntar por qué no tiene tantos referidos, entonces pregunte a sus clientes y en ellos va a encontrar una respuesta maravillosa. Ahora, fíjense, digamos que eso para usted sea muy complejo. Digamos que para usted no preguntarle a los clientes es demasiado complicado, demasiado... Digamos, usted tiene la maravillosa opción de preguntarse a sí misma. Usted puede preguntarse a sí misma y darse usted misma su respuesta, porque todos tenemos la respuesta. El tema es que no tenemos el espacio para preguntarnos a nosotros mismos. Así que este es un gran momento de concentración, como les dije la vez pasada, la semana pasada, el día pasado, en donde la estratega usa mucho la concentración y empieza a preguntarse a sí mismo acerca de qué hago bien, qué no hago bien, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, qué es lo que necesito, cuáles son mis puntos débiles, en dónde yo debo mejorar. Y esa pregunta constante, cuando tengo un cliente, no lo cerré y se vio en mi presentación, en qué fallé, cómo lo puedo mejorar, te empieza a generar respuestas. Y esas respuestas son las precisas para qué, para el siguiente cliente, asumirlo de una manera diferente. Entonces, fíjense, una herramienta gratuita, poderosísima, usada por las empresas grandes que entienden el valor de preguntarle a todo el mundo para mejorar. Está allí, al alcance de su mano, no tiene que pagar por ella, simplemente habituése a ella, incorpórela dentro de su desarrollo de negocio o de trabajo. Ahora, tal vez le pasa como a mí, hace muchos años, me daba pena preguntar, me daba pena, pero más que darme pena de la pregunta, era me daba pena del feedback, me daba miedo exponerme ante la crítica, le tenía miedo a eso, me daba miedo que me dijeran algo que yo no quería escuchar. Entonces, fíjense que identificar que no es que, qué pereza preguntar o no tengo el tiempo de preguntar o los clientes no quieren contestar, porque eso es lo que nos gusta mucho, aducir hacia afuera o pensar o darnos excusas, pues es pensar al interior y decir, ¿por qué no pregunto? ¿por qué no quiero preguntar? Entonces, en la medida que empecé a preguntarme a mí misma por qué no pregunto o por qué me da miedo preguntar, fui descubriendo que más allá de eso, era que me daba pena estar en el escrutinio y eso tenía mucho que ver con mi seguridad. Entonces, en la medida que identifico cuál es mi debilidad o mi desafío a nivel personal, pues empiezo a trabajarlo y las cosas empiezan a fluir mejor y mis resultados, obviamente, empiezan a ir mucho mejor. Así que, primera herramienta del día de hoy para todo estratega es preguntar. Si usted es de los que tiene muchas estrategias porque es muy creativo o ha escuchado a otras personas o ha leído a otras personas y inmediatamente se le ocurre la estrategia, pero no pregunta, usted está haciendo algo que le falta el 50%. Debe adicionar a sus hábitos como estratega el preguntar o a sus hábitos empresariales. La segunda herramienta poderosísima, maravillosa, que yo la estoy ratificando también en mis clases de business, en la certificación y también la estoy ratificando en mis clases como para aprender a usar el método Harvard de negociación y tiene que ver con escuchar. Escuchar Yo soy consultora toda la vida, llevo muchos años siendo consultora, yo sé dentro de mi ejercicio de negocio que a mí me pagan por hablar, no me pagan tanto por escuchar, me pagan por hablar. Y tengo un ejercicio de escucha para mis clientes como consultora, pero indiscutiblemente entiendo el valor y el poder que tiene tener una escucha activa, no para yo hablar, sino para que los clientes se puedan escuchar. ¿Sí? Es un gran juego de palabras, pero es una realidad que yo he podido entender hace muchos años y que ahora lo estoy visualizando o aplicando dentro de la certificación como coach. Y es que escuchar activamente a nuestros clientes nos permite también entender realmente cuál es la verdadera razón de lo que está pasando. Entonces, fíjense cómo preguntar y escuchar se convierten en dos herramientas muy poderosas para todos los estrategas, para todos los empresarios, para la vida en general. Así que usted que me está escuchando y tiene una práctica contable, como les digo, y a lo mejor ustedes en cualquier otro tipo de negocio, adhiera a sus hábitos o a sus estrategias de marketing un espacio para preguntar y un espacio para escuchar. ¿Y en dónde? Me dirán ustedes, Liliana, ¿cómo lo hago? Pues bueno, Facebook tiene una herramienta maravillosa que también la tiene LinkedIn, que hacer encuestas, incluso Instagram la tiene también en una, en sus, en sus historias, donde pregunta, pregúntenme, pregúntenme lo que usted quiera. Y también tiene la opción también de hacer las encuestas. Las encuestas para mí son maravillosas desde el punto de vista de marketing. Preguntar y preguntar a nuestro, a nuestro network, a las personas que nos conocen, a las personas que no nos conocen, realmente genera un valor enorme. Y créanme que es muy diferente un estratega habituado a preguntar a partir de las encuestas o de este ejercicio de hacer encuestas a una estratega que sugiere o que piensa, que ese no es una estratega definitivamente, o a alguien que genere una estrategia porque piensa que va a ser buena, porque piensa que va a funcionar, porque piensa que eso es lo que la gente quiere. Créanme que hay una gran diferencia. Así que yo las animo para que ustedes empiecen a hacer encuestas, a preguntar y a preguntar en todos los espacios. Otro de los grandes espacios para que usted pueda hacer preguntas y escuche y se llene de información y se llene de seguridad, se llene de contenido, son las consultorías. A mí me encantan las consultorías. Yo siempre les digo, yo todos los días jueves doy hasta entre 4 y 5 horas de consultoría, 30 minutos gratis con mis clientes. Y ustedes no se imaginan el valor de la consultoría, porque conozco una persona de forma más cercana, porque me lleno de información, porque me genera contenido y porque obviamente puedo acercarme a alguien que puede ser un potencial cliente o prospecto. Muchas de las consultorías han terminado en siendo mis clientes. Claro, es todo un proceso que yo vengo de visibilidad porque es mucho lo que doy en contenido, es mucho lo que tengo un sistema de marketing ya funcionando, pero al final la consultoría, en la consultoría ganan todos. Gana usted y gana el cliente o viene a una persona consultante. Así que fíjense las herramientas tan poderosas que usted tiene al alcance de su mano y que usted dice, eso está muy bueno, ahora, ¿cómo lo implemento? Y cómo lo implemento es algo que usted debe de quedarse hasta el final para yo decirle cómo lo va a implementar. El segundo punto que quiero hablar el día de hoy, para todos los que me están viendo y los que me van a seguir viendo durante varios tiempos con este programa, tiene que ver con la mejor estrategia para un estratega es ser responsable. Eso es lo mejor. Ser responsable de sí mismo, de lo que hace, de los resultados, de su propio desarrollo. Entonces, cuando el estratega, que es una de las cosas que más, una de las características que tiene un estratega, es que es responsable de sus resultados. Esa es la mejor estrategia que asume. El estratega, aunque tenga personas que le ayuden, siempre va a ser responsable de sus propios resultados. Y eso lo que hace es que como estratega, no dejemos nada al azar, ni a la suerte, sino que el estratega le empieza a mandar esas ondas a esa comunicación. Todos decimos que la comunicación tiene poder, que la palabra tiene poder. Y le empieza a decir a la mente o al subconsciente que él es el responsable de su propio resultado. Y ya nada va a aparecer al azar. Y ya nada lo vamos a dejar como a ver si funciona o no. Vamos a, una vez el estratega asume la estrategia de ser el responsable de sus propios resultados, las oportunidades se empezarán a implementar. Porque vamos a tener a una persona mucho más focalizada en conseguir los resultados. Fíjense lo interesante. Cuando armamos un equipo de trabajo, cuando vamos a hacer una fiesta, cuando vamos a hacer cualquier actividad y alguien es el líder, pero tiene equipo, entonces siempre va a haber una persona a quien, que va a ser el responsable de si algo pasa mal o algo pasa bien. No, eso siempre, no, digamos que yo soy la líder y soy planeadora de bodas o algo así. Y si la boda es maravillosa, pues gracias a mí porque todo lo hice muy bien o porque conseguí las personas adecuadas o lo que sea. Pero si alguien sale mal, algo sale mal, pues qué bueno decirle al que no trajo las flores o a tal persona que tenía la responsabilidad, ¿cierto? Pero la estratega es diferente. El estratega siente la responsabilidad de sí mismo de todo lo que está pasando. Aún teniendo equipo, aún delegando, aún consiguiendo las personas adecuadas o líderes, el estratega cuando asume la posición de responsable, lo que hace es que se concentra mucho más en las cosas porque como sabe que son responsabilidad de él, está más pendiente de todo y se enfoca obviamente en todos los detalles. El estratega sabiendo delegar, entendiendo la importancia de delegar, se puede concentrar muchísimo más en que todo esto funcione. Es decir, no es que como estratega para asegurarte el resultado tengas que hacer toda la tarea. No, eso es malentendido. Es que como estratega, escoges las personas adecuadas, das el entrenamiento adecuado, defines la tarea el día de la evaluación previamente, haces los correctivos y estás en la posición donde puedes articular todo para conseguir el máximo de resultados. Fíjense la diferencia tan grande que hay y cuando ustedes como empresarias en cualquiera de la etapa que se encuentren actúan como estratega, como estratega, se van a dar cuenta de que los resultados van a ser mejor cuando usted asume la posición que debe de asumir. Usted va a ser más exigente cuando tenga que definir a su equipo de trabajo. Usted va a ser más exigente cuando tenga que entrenarlo. Usted va a ser más exigente cuando usted tenga que delegarle. Va a ser más exigente cuando lo tenga que evaluar. Y va a ser más exigente, obviamente, al final con los resultados. Todo eso la sitúa usted en una posición muy buena que es optimizar básicamente sus talentos. Y eso fue lo que les dije en los dos lives anteriores. Así que fíjense la importancia que tiene para un empresario actuar como estratega. Y miren una cosa mejor. Cuando asumo mi actitud empresarial como estratega, es indiscutible que mi planificación debe estar al mismo nivel. Porque el estratega, un buen estratega, es un buen planificador. Si usted es de las personas que hice tengo muchas estrategias, pero no las está planificando, entonces no está haciendo las cosas como deben ser. Usted no es estratega. Usted tiene una cantidad de ideas ahí que las ha copiado, las ha aprendido, lo que sea. Y puede ser que ahí implementándolas les vaya bien. Pero ahí es donde no estamos asumiendo la posición de responsable, sino que le dejamos a cada uno la tarea. Y ahí es donde nosotros entendemos que los resultados no van a depender de usted, sino de otras personas. Y ahí es donde nosotros no podemos manejar los resultados. Así que es muy clave lo que les estoy diciendo del día de hoy. La planificación es inherente al estratega. Es inherente. Si usted tiene muchas estrategias, ojo, y no está planificando porque no sabía hacerlo, porque no es consciente, es porque no está actuando como estratega. Y por eso de allí sus resultados. Y el tercer aspecto fundamental y clave para todo buen planificador y para todo buen estratega es pensar en mis prioridades. Y fíjense que la prioridad, la prioridad es una ley de oro de la planificación. La prioridad. Prioridad para agendar en torno a proyectos o en torno a lo que yo considero que es mi prioridad en este momento. Y fíjense la gran diferencia entre la prioridad y la importancia, ¿no? Nosotros hemos aprendido a agendar. Si yo le digo a usted, si usted planifica, usted seguramente va a decir, sí, yo llevo una agenda, sí, yo tengo esto, sí, yo escribo. Pero eso es agendar, es una de las acciones y no la primera dentro de la planificación. Pero planificar es diferente. Planificar es anticipar, es visualizar, es prever, es todo eso. Entonces, la planificación es la estructura que debe tener todo buen estratega, pero además es el paso que acompaña a la estratega y es la planificación. No hay una estratega que no planifique, no hay una estratega que no escriba, que no proyecte, que no delegue, que no evalúe, que no haga seguimiento, que no haga ajustes, que no mira resultados. No hay una estratega que haga eso. Entonces, fíjense, usted puede tener muchas estrategias, pero si usted no actúa como estratega, entonces sus resultados ahí usted los va a ver, los va a tener. Entonces, fíjense que no es hacia afuera, fíjense que no es el mercado, no son los clientes. Entonces, es su habilidad empresarial que la va a llevar a definir si soy estratega. Ahora, ¿es para las empresas grandes? No, es para usted. La estrategia es un hábito. Ser estratega es un hábito. Ser estratega es una actitud. Ser estratega es una visión. Ser estratega es a veces obligación cuando no tenemos todos los, sobre todo el dinero, para delegarle a todo el mundo y para decir, no importa si lo hacen bien o lo hacen mal, no me importa porque tengo todo el dinero. Así que fíjense, muy importante para la estratega es trabajar en torno a las prioridades y es una regla de oro de la planificación en torno a las prioridades. Y siempre hago estos ejercicios porque entiendo que mucha gente se agenda y sabe maravillosamente llevar una agenda o lo hace de una forma, pero la planificación nos cuesta, muchos. A mí también y constantemente estoy reafirmando y reactivando mis principios en la planificación porque entiendo el valor que tiene, pero también entiendo que entre tantas cosas que hay que hacer, a veces perdemos el norte. Por eso para mí la palabra prioridad es clave y es una palabra que yo todos los días, fíjense, no cada trimestre, no cada año, todos los días digo, ok, empiezo mi día en torno a mi prioridad. Entonces fíjense lo interesante de la definición de prioridad, prioridad es ya, importante, puede ser importante hoy, pero también en un año, no importa. O sea, lo importante no es lo que debes hacer ya, puede ser que lo importante lo puedas hacer en un año y no pasa nada, pero tu prioridad es hoy, no mañana, es hoy. Entonces el estratega trabaja en torno a las prioridades y en este caso a las prioridades del día, no a las urgencias, es otra cosa. Ese es otro concepto en planificación que probablemente en la agenda que probablemente lo vamos a hablar después, pero en este caso es trabajar en torno a las prioridades que tiene. Por eso es que les digo que el estratega es un buen planificador, porque aprende a tomar decisiones en torno a prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades de su empresa? Pues usted tiene que definir. Pero digamos que su prioridad es estabilizar ingresos. Es una de las mayores prioridades de la empresaria que apenas está empezando, de la empresaria que tiene una marca digital y que de ahí depende realmente sostenerse, de la empresaria que deja de ser empleada para ser empresaria, de la empresaria que tiene a lo mejor hasta tres años que todavía no ha estabilizado, que todavía su negocio no está dando utilidad. Entonces, fíjense, la prioridad debe ser parte de, o estabilizar sus ingresos debe ser parte de esa prioridad. Y todos sus días deben arrancar en torno a darle más tiempo a cumplir esa prioridad de estabilizar sus ingresos. Entonces, fíjense qué tal que usted sienta que es importante para usted escribir un libro, ¿no? Que es importante, es lindo, espectacular, es dejar el legado. Pero esa es su prioridad. Tal vez es importante, pero es su prioridad. O que usted quiera empezar a hacer videos, muchos videos, o tomarse una clase de un programa de Instagram. Eso es importante, pero es su prioridad. Es su prioridad en este momento. Entonces, fíjense cómo las cosas importantes pueden ser relevadas, o cómo son relevadas mejor, por las prioridades. ¿Por qué? Porque para las marcas pequeñas, estabilizar sus ingresos se convierte en su fuente única de salvación, de que se mantengan. Entonces, no es que no vamos a hacer las cosas importantes, hay que hacerlas. Pero es que le doy más tiempo, o más porcentaje de mi tiempo, o empiezo mi día trabajando en torno a mis prioridades. Así que, nada, espero que con esto les haya servido muchísimo para despertar un poco ese estratega que todos llevamos dentro, y para entender un poco más y aplicar sus conceptos. Pues para eso viene Empresaria Cienca con nuestro programa de entrenamiento por todo un año, para ayudarle a usted a que acelere su negocio. Esto es lo que queremos, que usted crezca ese negocio, que usted acelere ese negocio, que usted realmente aumente sus resultados en términos de facturación, si esa es su prioridad. Si su prioridad es aumentar resultados en términos de facturación, de utilidad, en cualquier porcentaje que usted quiera aumentar resultados, en términos de efectividad, de eficacia, de trabajo en equipo, en cualquiera de los aspectos, nosotros vamos a estar para apoyarle, porque tenemos todas las herramientas. Es un programa a un año, y empezamos en abril el trimestre donde vamos a estar hablando de Activa, tu planificación, para enseñarles este paso a paso de la planificación, y la importancia de trabajar en torno a las prioridades para que usted realmente pueda cumplir sus metas. Así que ya saben, no solamente somos educación, tenemos cuatro pilares fundamentales, entre ellos la educación, la exposición de la marca, que ustedes consigan potenciales clientes y aliados estratégicos, pero también para el que lo necesite, soporte tecnológico para que aprenda a usar las estrategias de marketing digital como todo un profesional. Así que nada, esto es Empresaria 100K, un programa de entrenamiento para ayudarles a catapultar esos negocios, y sobre todo enfocada en resultados. Ya basta de tanta chacha y de tanta cosa que nos dicen, necesitamos y queremos y estamos enfocados en lograr resultados. Ahora, mis resultados o mi meta en resultados no necesariamente son los suyos, o necesariamente a lo mejor yo quiero más facturación, y usted quiere ya es mayor utilidad porque ya está haciendo la facturación que usted quiere. Este es un buen momento para que decir mi agenda con Liliana Carrillo para hablar un poco más acerca de eso. Así que ya saben, les voy a dejar el link de mi agenda. Todos los juegos hago una, abro mi agenda pública para que todo el que quiera venga, tenga media hora conmigo para hablar acerca de cómo aumentar sus resultados y cómo este programa les puede estar ayudando a despertar ese interés, interés. Usted tiene derecho, no importa que su negocio en este momento esté facturando 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, lo que usted quiera. Si usted quiere potenciar sus resultados, con nuestro programa y en Empresaria 100K lo va a poder hacer. No hay forma, no hay forma que si usted hace lo que nosotros le decimos no logre mejorar sus resultados. No hay forma. Tenemos un componente deseducativo, pero también un componente de experiencia, de exposición. Tenemos un componente de seguimiento. Tenemos todos los componentes que una empresaria como usted requiere para aumentar sus resultados. Así que no piense más, les voy a dejar la agenda y nos vemos el jueves. Nos vemos mañana en nuestro siguiente live para hablar de otro tema que les va a ayudar a concentrarse y a entender la importancia que para un pequeño empresario tiene ser estratega. Nos vemos mañana.